Pues hemos invitado a nuestro compañero Jesús Lemus, el periodista y escritor Jesús Lemus, porque él ha tratado el caso de García Luna y ha tratado en particular algunos episodios que vinculan a varios de los que serán testigos en este tan esperado caso. Maestro Lemus, bienvenido a los periodistas. Gracias querido Alejandro, gracias Álvaro, gusto saludarlos, es un honor siempre estar con ustedes. Gracias Jesús. Bueno, nada menos que en el prólogo de tu libro, El Licenciado, efectivamente, se inicia precisamente con la descripción de un encuentro allá en Culiacán entre Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y Arturo Betral Leiva, y que tenía como propósito una trama que tiene que ver con Genaro García Luna, con Felipe Calderón, con el compadre de Felipe Calderón, ex senador Guillermo Anaya Llamas. Y aboco este episodio, Jesús, porque El Grande es uno de los narcotraficantes que está previsto que testifiquen en contra de Genaro García Luna. ¿Qué tan relevante es el testimonio de El Grande, a quien tú conociste, cuando arbitraria e ilegalmente fuiste encarcelado por Felipe Calderón? Sí, gracias Álvaro. Alejandro, pues fíjate que es bien importante esto que se ha comenzado a dar a conocer ya desde la corte allá en Nueva York, de que uno de los testigos que podría estar deposando contra García Luna sea Sergio Enrique Villarreal Barragán El Grande. Creo que es bien importante porque Sergio Enrique Villarreal Barragán El Grande, si hay alguien de los narcotraficantes de aquel tiempo que todavía están vivos y que puede saber justamente las tropelías de Genaro García Luna, creo que ese es Sergio Enrique Villarreal Barragán El Grande, porque él fue el gran aliado en un momento determinado de García Luna para poder mantener el control o las buenas relaciones de narcotráfico entre la Secretaría de Seguridad Pública y los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. La participación de Sergio Enrique Villarreal, Álvaro, Alejandro, creo que va a ser fundamental. Yo creo que es el testigo reina en este caso, yo creo que es el que va a poder aportar más datos, porque él es justamente, primero, el que fue el emisario de Arturo Beltrán Leiva y del Mario Zambada, cuando estos le pagaron 20 millones de dólares, sobornaron a Felipe Calderón para que pusiera como Secretario de Seguridad Pública, cuando Felipe Calderón era apenas presidente electo, y pusiera como Secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna. Y el encargado de negociar esa entrega de dinero a Felipe Calderón, pues fue justamente Sergio Enrique Villarreal. Y es ese episodio con el que entra justamente el libro de El Licenciado, publicado por Harper Collins, es justamente ese encuentro, lo que podría deposar en algún momento determinado Sergio Enrique Villarreal, cuando esté de frente al jurado que está juzgando, o que va a comenzar a juzgar a partir del próximo lunes, a Genaro García Luna. Creo que eso va a ser contundente, porque aparte de que va a dejar de manera muy clara y muy precisa establecido quién era el Genaro García Luna, también va a dejar de manera muy precisa que el presidente Felipe Calderón sí sabía lo que hacía su Secretario de Seguridad Pública, puesto que recibió un pago de acuerdo a la versión de Sergio Enrique Villarreal. Sí, en teoría, es decir, Villarreal opera con toda libertad, recordemos que tiene varios episodios que son muy públicos, por ejemplo, aquella ocasión donde llegan Salma Hayek y Penélope Cruz, creo que es en Torreón o en Durango, van a filmar algo, y él les abre como, si nada les abre una casa y las hospeda a ellas, ahí parece que ya ni sabían quién era Villarreal el Grande, y era un personaje que tenía todo el sexenio de Felipe Calderón, antes el sexenio de Vicente Fox, y durante el sexenio de Calderón estuvo operando y todo el mundo sabía que ahí andaba, que era una especie de vínculo entre el cártel de Sinaloa y algunos otros grupos, luego se brincaó, es decir, una figura pública, Jesús Lemus, el Grande, que se cae por su propio peso, y aquí no solamente por su altura, sino también por su peso, es un personaje muy vinculado con la clase política local, y por lo que tú cuentas, también nacional, o sea, ¿tú lo ves como el testigo clave para este juicio, Jesús? Sin duda alguna, Alejandro, yo creo que es el testigo clave, fíjate que tiene más datos que aportar que el propio Valdés Villarreal, perdón, sí, la Barbie, creo que puede aportar más datos el Grande, porque acuérdate que el Grande era prácticamente la sombra de Arturo Beltrán Leiva, y si alguien le pagaba a Genaro García Luna, ese era Arturo Beltrán Leiva, entonces, este grande, Sergio Enrique Villarreal Barragán, es el que conocía exactamente cómo estaba el entramado, acuérdate también de aquel caso también donde, recuerdas cuando lo secuestró, cuando Sergio Enrique Villarreal secuestró a Genaro García Luna, que Genaro García Luna se negaba a tener un diálogo, una reunión con Arturo Beltrán Leiva, y hay un momento en que Arturo Beltrán Leiva le encarga al Grande que vaya y lo secuestre, y es cuando secuestra a Genaro García Luna en la carretera México-Cuernavaca, y se lo lleva a la casa de Cuernavaca para que se ponga a platicar con Arturo Beltrán Leiva. Es decir, el Grande tiene todos los hilos de esa relación que mantuvo García Luna, y también, por supuesto, que conoce de las relaciones que en su momento tuvo el cártel de Sinaloa a través del Mayo Zambada con el propio García Luna. Cuando tú estuviste, Jesús Lemus, en el penal del Altiplano, tú platicaste con el Grande. Entre tantas cosas que platicaste, ¿cuáles están referidas de manera particular a Calderón, a Genaro García Luna? Mira, a mí me tocó, no sé si en mala o en buena hora, conocer a Sergio Enrique Villarreal cuando coincidimos en el penal de Puente Grande. Fue en el penal de Puente Grande, en el área de tratamientos especiales, ahí estuvimos siendo vecinos de Zelda un buen tiempo, y ahí platicábamos, no había, pasábamos las 24 horas encerrados y platicábamos con él y con otros narcotraficantes que estaban ahí encerrados. A mí me habían llevado justamente a ese lugar por orden de Felipe Calderón, y ahí concretamente, Genaro García Luna, perdón, Sergio Enrique, le atribuía una relación muy estrecha a Genaro García Luna, le confiaba tanto, y él dijo, la versión de Sergio Enrique, que él se había entregado prácticamente por petición de Genaro García Luna, porque Genaro García Luna había prometido luego la extradición, cosa que sucedió en el 2012. Le prometió la extradición y le prometió que en Estados Unidos iba a llegar a un acuerdo de testigo protegido y que le iban a respetar su libertad y los recursos financieros que había logrado, cosa que así ha sucedido. Entonces, en aquel tiempo, Genaro García Luna, por supuesto que tenía pleno control y al menos mucho conocimiento de lo que pasaba con la justicia en Estados Unidos, por eso le ofreció a Sergio Enrique esa posibilidad de entregarse para hacerse testigo protegido en Estados Unidos, sin saber que, por supuesto, a la larga, cosas del destino, se convertiría en su propio testigo protegido. Eso es lo que refería con relación a Genaro García Luna. Con relación a Felipe Calderón, muchas veces, y lo manejaba de manera constante, permanentemente, porque eran de sus prácticas favoritas, el grande le gustaba golofear dentro de aquella prisión y hablaba mucho de la amistad que tenía con Felipe Calderón. Hablaba, entre otras cosas, de la vez que se reunió con él en aquella fiesta en la que bautizaron a una hija de Guillermo Anaya, que entonces era senador, y Guillermo Anaya venía siendo cuñado de un hermano de Sergio Enrique Villarreal Barragán, y eso le permitió acercarse a Felipe Calderón, y en aquel tiempo recordaba con mucho gusto el propio Sergio Enrique, que se puso a sus órdenes el propio Felipe Calderón. Después, después, contaría también que, bueno, le llevó a Felipe Calderón allá entre el 2006 y el 2007, le llevó por lo menos en tres ocasiones los 20 millones de dólares que le había, en tres administraciones, le llevó los 20 millones de dólares que habían acordado, y que esos se entregaron directamente en la oficina de Los Pinos. Es lo que comentaba en aquel tiempo Sergio Enrique, si esto lo mantiene, si estos deposos los sostiene frente al juez Brian Kugan, que tendrá a su cargo el juicio de García Luna, pues seguramente no veo, no veo forma de que se pueda salvar primero Genaro García Luna de ese juicio, y no veo la forma de que no alcance la justicia norteamericana, la búsqueda de Felipe Calderón también. Porque el caso del rey Zambada y el mismo Alex y Fuentes, ambos han declarado para distintos juicios, Jesús, o sea, son, digamos, piezas de la de la fiscalía de Estados Unidos o de los fiscales en Estados Unidos, lo cual no sé si lo hace, los hace mejores o los hace peores, no tengo idea, entiendo que esta figura se va desgastando cuando utilizas, pues terminas diciendo, oye, pues el próximo juicio contra, voy a inventar contra este Cher, también va a salir el grande, pues no, el caso del grande sí es un caso un poco más cuidado porque Sergio Villarreal Barragán no ha estado en todos los juicios del departamento, como testigo del departamento de justicia de Estados Unidos. Eso podría darle un valor. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿qué tan amarrada es esa relación como para que realmente se atreva Barragán, Sergio Villarreal a hundir a García Luna? O sea, ¿qué tanto se rompería de esa relación si decide hablar en contra de García Luna? Porque hay códigos que... Sí, claro, hay códigos que se deben de respetar hasta en los propios criminales y entiendo muy bien el planteamiento y créeme que son de las cosas que uno también le da muchas vueltas al pensar en posibles escenarios. Por supuesto que ya no hay ninguna relación entre Genaro García Luna y Sergio Enrique Villarreal Barragán. Creo que esa relación quedó rota desde el momento en que, bueno, después Sergio Enrique alcanza su libertad como testigo protegido, es llevado a Estados Unidos y ahí queda. Y tú dices, bueno, las fiscalías utilizan a veces como comodines a ciertos testigos, pero dices tú, Alexis Fuentes, el Rey Zambada, posiblemente el Vicentillo, ¿qué crédito podrían tener en esta participación? Porque hablamos del desgaste de testigos protegidos como cuando el propio García Luna los utilizaba también en México, acordarás, te recordarás tú que el propio Mateo, que era Sergio Enrique Villarreal, pues aparecía indistintamente en territorios y en lugares distintos al mismo tiempo y en fechas distintas, pero siempre señalando un hecho que quería cuadrar a la Fiscalía General de la República. Eso es muy cierto, pero eso aplicaría tal vez para algunos otros testigos, pero no para el caso de Sergio Enrique Villarreal, porque Sergio Enrique sí conoce a profundidad cuáles son los hechos delictivos en los que pudo haber incurrido Genaro García Luna. Y aquí hay que agregarle otra cosa, querido Alejandro, maestro Álvaro, yo creo que hay que considerar que también llegan con cartuchos nuevos, con testigos nuevos que no han participado en ningún evento y que podrían tener esa credibilidad por parte del jurado, como es el caso de Edgar Beite, al que fue fiscal de Nayarit, va a participar. Seguramente van a participar los damas o damas o López Serrano y damas o López Núñez, el LIC y el mini LIC. Padre e hijo. Exactamente, padre e hijo del cártel de los damas, ustedes se acordarán que son también parte de la estructura del H2 de Francisco Patrón Sánchez, el que estaba protegido de acuerdo a la DEA de Estados Unidos por el propio general Salvador Sin Fuego Cepeda. Entonces, vamos a ver un desfile de narcotraficantes que también están como vírgenes en el campo de las deposiciones frente a los jurados y eso le va a dar mucha credibilidad al aporte de lo que haga la fiscalía. Si es cierto, la fiscalía podría llegar con un discurso o unos deposos muy trillados como el del propio Rey Zambada que no por ser trillados dejan de tener sustancia en este evento. Muy trillados porque el Rey Zambada seguramente va a deposar lo mismo que deposó en el caso del Chapo Guzmán, igual el Vicentillo que se podría presentar. ¿Sí? Podría no haber más aportes, pero el solo hecho de que el Rey Zambada diga cuántos millones de dólares le dio entre el 2006 y el 2007 a Genaro García Luna, eso concatenado con lo que digan los otros testigos vírgenes que llegan, si me permiten el término, testigos vírgenes que llegan a esta deposición, pues seguramente va a ir cuadrando una historia que va a tener verosimilitud para el curado que a final de cuentas podría tomar una decisión de culpabilidad. Digo, no me estoy adelantando por supuesto a los hechos, pero yo te hablo en función de lo que pues ya he investigado y pues por supuesto, oye, si un periodista de a pie puede llegar a conocer las relaciones de narcotráfico que tuvo Genaro García Luna, que desde el punto de vista periodístico, ustedes son periodistas y me entienden, desde el punto de vista periodístico lo puedo sostener de manera precisa, ¿qué no podría sostener en estos momentos la fiscalía del país más poderoso en materia de investigación contra el narcotráfico? Entonces, creo que la forma en la que se está, es la forma en la que se están presentando esta opción de los testigos protegidos y que digan y otra vez los mismos, las mismas cartas jugadas de la fiscalía de Estados Unidos, otra vez el Rey, otra vez el Vicentillo, otra vez el Cifuentes, o sea, podríamos pensar que a lo mejor están desgastados, pero creo que en este caso en particular los propios depozos, aun cuando fueran repeticiones de los que se hicieron durante el juicio del Chapo Guzmán, tendrían un contexto distinto y una fuerza distinta. Ahora, sí, es muy importante lo que señalas desde el punto de vista de las declaraciones de estos testigos, pero como tú bien decías, Jesús, si hay periodistas que logran acreditar vínculos criminales de un servidor público, como el caso de Genaro García Luna, que no deben saber las instituciones de Estados Unidos de particular y más especialmente la DEA sobre criminales y en ese sentido, pues además de las declaraciones de los testigos cuáles son las evidencias que existen de parte de las instituciones de justicia y de investigación como la DEA en Estados Unidos, porque si solamente el juicio se sustenta en testimonios, pues puede, es en realidad muy frágil qué es lo que debe tener el gobierno del Departamento de Justicia para aventarse un tiro de esta magnitud. Sí, yo creo que entiendo perfectamente, creo que un juicio no puede estar basado solamente en los testimonios que pueden estar presentando los testigos protegidos y entiendo perfectamente qué es lo que va a concatenar en este caso la declaración de Sergio Enrique o de el Rey Zambada, ¿no? Sí es cierto, creo que aquí esto se completa justamente con la observación de dónde están los recursos, la riqueza del propio Genaro García Luna, una riqueza que, por supuesto, estamos hablando que nadie, nadie en una vida de trabajo honesto hubiera juntado, ¿no? Estamos hablando de casi 3 mil millones de dólares, de lo que se está hablando en este momento que podría tener entre dinero efectivo, entre propiedades, entre inversiones, casi 3 mil millones de dólares que, pues, solamente de dónde puede provenir esa cantidad, creo que ni los empresarios más prósperos de México en ese tiempo, en ese lapso entre el 2006 y el 2012, pues, no los hubieran juntado esa cantidad, mi querido maestro, entonces, creo que hay muchos elementos que van a tener que ser utilizados por la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos para poder soportar y creo que ese es el trabajo que tuvo que haber hecho ya la Fiscalía de Estados Unidos, soportar la declaración del dinero que se le dieron y tener que demostrar pues justamente en dónde está, porque si no lo hicieron así, pues entonces sí que tenemos un sistema muy, muy, muy endeble de justicia que se le podría caer el caso en cualquier momento. Pues sí, todo está por verse en el caso de Genaro García Luna, hay dudas, primero, porque el mismo Genaro García Luna ha inyectado esas dudas aceptando un abogado de oficio, por ejemplo, que es parte de una estrategia, no aceptando un acuerdo con la Fiscalía, un acuerdo de culpabilidad que también es parte de una estrategia y pues diciendo por ejemplo el día de hoy pide y logra que se presenten fotografías de él con funcionarios de Estados Unidos, o sea, lo que quiere él decir es oigan, están juzgando a uno de los suyos, ahí les va, o sea, es de una habilidad brutal, ahí les va mi foto con el director de la DEA, con el del FBI, con el secretario no sé qué, con el quién sabe qué tanto, no juzguen a uno de los suyos porque si soy, si me juzgan a mí, ¿por qué no juzgan a los que están en la foto? Pues si trabajamos juntos, ¿no lo ves así Jesús? Sí, fíjate que sí, que sí, querido maestro, creo que esa es parte de la estrategia que podría estar barajando el propio García Luna, no ha querido aceptar la responsabilidad de culpabilidad porque él puede, él sabe que tiene la opción en cualquier momento del proceso de este juicio de poder decir soy culpable y hasta ahí terminar el juicio, él sabe que puede llegar y por eso no ha aceptado las ofertas que le han hecho, además de que hasta donde tengo entendido no ha aceptado porque también no le quieren respetar la integridad de los recursos tal como los tiene para que los pueda utilizar en el futuro, pero el hecho este que dice esto que jugársela y presentarse con otros también le está jugando mucho a demostrar la hipótesis que bueno que siempre está muy de moda en el colectivo tanto de los que estamos del lado de México como los que están en Estados Unidos como diciendo ¿a poco creen que no hay narcotraficantes en Estados Unidos? ¿a poco creen que no hay cárteles de las drogas en Estados Unidos? ¿a poco creen que no hay corrupción entre autoridades y narcotraficantes de Estados Unidos? y ese es un as que trae bajo la manga que podría sacar en un momento determinado por eso la fiscalía decía le pedía al juez la posibilidad de que no se mencionaran nombres de funcionarios norteamericanos que tuvieron relación con Genaro García Luna porque Genaro García Luna en un momento determinado podría comenzar a sembrar la duda de quiénes son los verdaderos jefes del narcotráfico de aquel lado de la frontera porque no puede ser posible que nada más la droga se mueva en México a través de cárteles y llega pasando la frontera hacia Estados Unidos y allá en Estados Unidos mágicamente llega a los centros de distribución y llega al consumidor ¿no? entonces como que nadie se cree eso y a eso le está jugando también Genaro García Luna y yo pienso que es una buena estrategia porque de alguna forma está haciendo lo que sabe hacer Genaro García Luna es tenebroso está jugando con las mentes y va a jugar con las mentes del jurado está jugando con la mente del juez con las mentes de los fiscales acuérdense pues que Genaro García Luna será bandido puede ser narcotraficante y puede ser todo pero pues no es no es nada tonto entonces creo que le está apostando mucho a la inteligencia y podría sacar una muy buena ventaja ¿eh? ya lo veremos a partir del próximo lunes Jesús Lemus porque pues ya comenzó lo que estuvimos esperando desde diciembre del 2019 y que comienza ya en los hechos el próximo lunes dice el presidente que pues es casi como un pago por evento lo que ocurrirá a partir del próximo lunes y si tú nos lo permites Jesús pues vamos a estar en comunicación contigo sobre lo que vaya saliendo así es que muchísimas gracias claro que sí vamos a ver qué sucede en este en este juicio y como dice el presidente de la república ojalá ojalá que sea como lo dijo en la conferencia mañanera ojalá que esto sea parte también para aprovechar para que termine la impunidad en México y que sepamos realmente quiénes son los verdaderos delincuentes en el país muchas gracias Álvaro muchas gracias querido maestro Alejandro siempre estoy a sus órdenes y estamos al pendiente para continuar practicando del juicio un abrazo muchas gracias Jesús gracias a ti chau chau chau